¿Una cruda? Hermano, una cruda, no, 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 les voy a decir, no tomen, tomen poquito, después se van, porque si toman mucho, se vuelven locos, y no se vuelvan locos, y no, y no. Que me llega la cruda, no, que me llegue, y no, no, por favor, no. Que me llega, me llega la cruda, va, la mamá, no, maso y me la voy a curar. Venga, chicas, soy un ligado.